Llegó la hora de cocinar, yo pongo la salsa, ¿y tú qué pones? Hoy estamos en salsa Oye amor, qué linda estás, te ves muy bien, eres tan bella Tan linda que eres Quiero ser Y Jaitola está aquí, vamos a esto El único, el romántico, que te entretenga para ti Traje esta flor, cuando la observé, te vi en ella La corte, muy empático, nostálgico, como una prueba de mi amor Lunático, fantástico, para ti Es la verdad que puedo hacer Si solo pienso en ti Amor lunático Es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonámbulo Tú en aceite, yo en salsa Cuando llegas a mí, mi amor lunático Es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Oye ahí, oye ahí Sonando la mejor salsa La mejor salsa sonando ahora Partí Porque me rechazaste Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Olvide mi equipaje Vamos a esto, DJ Toya aquí Partí A verte en otros brazos Sentí que era un infierno sin ti Pues porque aún te amo Partí No daba crédito a aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en vano He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal Te he vuelto Después Para ser sincero La esperanza Llena El chiste Y la queja De bajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre Para amarte Hoy como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal He vuelto Después Para ser sincero La quince mía De Estados Unidos Cañé El chiste La queja De bajo Del dolor Atención El primo Jake Sujeira Río Pero con la sensación De amarte Siempre De amarte Hoy como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Dispuesto a ser sincero Vamos allá He vuelto Después de tanto tiempo Con esperanza Que volvieras a mi lado Y me quedé Desconcertado He vuelto Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Si él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su mirar No ves Que hay una duda Es mía Porque sientes Que me he querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿Cómo dice? ¿A dónde irás Sin mí? ¿A dónde irás? No hay forma Nada más lo que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás Sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás? No sé Cuando despieres Y no me veas Más ganas Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada ¡Adiós! 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 Todas las que te gustan ¡Adiós! 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 Y todo mi calor Nuevos secretos Entre tú y yo Tus labios Entre abiertos Provocan mi deseo Tenlo entre mis brazos Besarte es lo que quiero A que saben tus besos Me muero por saberlo Sostengo la batalla Contra mis sentimientos A que, a que A que saben tus besos A que, a que A que Me muero por saberlo A que A que Dime, dime corazón A que Yo me muero por saberlo A que, a que, a que A que saben tus besos A que Saben a un buen inocente A que Que todos queremos jugar A que, a que, a que A que A que saben tus besos A que Dime si a fruta madura A que Pues yo lo quiero probar A que, a que, a que Aquí ¡Vale! 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 Tus labios entreabiertos A que Provocan mi deseo A que, a que, a que A que Tú en salsa A que Tú en aceite A que Tú en sazón A que, a que, a que Y yo en cocinadera ¡Vamos a ver! Tus besos A que Dime, dime, dime cariño A que Dime, dime, dime mi amor A que, a que, a que A que saben tus besos A que Al sabor de tu sonrisa A que Con la dulzura De tu mirada A que, a que, a que A que Escucha ahí ¡Ay! ¡Dame, dame tus besos! ¡Dame, dame tus besos! ¡Dame, dame tus besos! Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va ¿Cómo dice? Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Yo en aceite Yo en salsa Enamorado Una tonta fiel Te han dicho De mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa Mi amor Y al suelo Mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser ¿Cómo dice? Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Y al suelo Y al suelo El amor Y al suelo Y al suelo Y al suelo Y al suelo Te quiero Te propongo Que regreses Sin preguntas Ni reproches No me importa si el amor Fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo ¿Quién me dice a mí? Simplemente Esta no es la mejor selección del mundo Mi manantía Salsas de éxito Te hicieron historia ayer y hoy Te propongo Simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo Simplemente Que seas mi derrumño Mi buena suerte Te propongo Simplemente Que seas mi estrella Que guía mi camino Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Para siempre Ay Ay Ay, 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 ay Cuanto te extraño Ay Ay Lo reconozco Me haces falta Ay Quisiera amarte Hasta alcanzación Ay, 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 ay Si tú no vienes Iré a buscarte Ay, ay, ay Al fin del mundo Al fin del mundo Si es necesario Para verte Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer Permaneciste Aquí conmigo Desafiando el mundo entero Vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para salvar tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Nunca las borra otro amor Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Sí, sí Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Y cabalgando en una nube de ilusiones Y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa Jugueteaba con tu pelo Y tu refugio era yo Era mi piel Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, sí, sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Mía Te equivocaste, amor Te equivocaste No soy culpable Nunca te fallé Te equivocaste, amor Te equivocaste No soy culpable No soy culpable Más malentendido Te digo Frustro lo nuestro Porque tú Sí, sí, sí Mi amor Eres mía Y a pesar de todo Permaneces conmigo En mi mente Y mi corazón Escucha esta ¿Cómo dice? Oye ahí, oye ahí Te está pasando Tole Repertorio De salsas de éxito ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste O si te vas Con ese amor A medio tiempo No hay nada serio En realidad Solo unas horas Nada más Haces tu amor De medio tiempo Y aunque te extrañe De momento Algunas noches Disimulo Dejando en tu amor La pasión Que solo a ti Quisiera dar De veras yo Me siento mal Y noto Que en la multitud No me saludas Al pasar Como ocultando Un sentimiento Te va a ser No te conviene Demostrar Que tú eres Mi agatama Te va a ser De un día Medio tiempo Y aunque yo vuelva A extrañarte Cada noche No te digo Una palabra Porque sé Que tienes sueño Dejar en otro amor Por más que tú A mí quieras volver Solo una cosa Te diré Que siento O como me hace bien Como ese amor De medio tiempo Cuando a mí Me encanta Llamas tú Como que en mí Prende una luz Es por tu amor A medio tiempo Nunca amor A medio tiempo No somos tu amor Amor a medio tiempo A tiempo completo Si no, no A tiempo completo Si no, no La innovación Te extraña el corazón No me queda No me queda Otro remedio Que desahogar Esta pasión En otro amor Que me provoque Y cuando se acabe La aventura Y la emoción No quiero que llores Recuerda que siempre seré Tu part-time lover Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part-time lover Atención aquí Oye esta Escucha esta Y te juro que me muero Y te juro que me muero Si no te me vas a mover Acabo de leer Tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, Soledad No te me vayas No te me vayas, negra Que mi corazón Se va a estallar Si no te vas, Soledad A Hans te le gusta eso A Soledad Atención pachanga Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas, mujer Porque te juro que estoy perdido Si no estás a mi lado Si no te vas Ay, no sé qué hacer Si tú te vas Ay, de mi lado, Soledad Si no te vas Oye, vida mía Yo te juro Que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar Mi respiración Y mi corazón, mujer No te vas Ay, si tú te vas Mamita abuela Yo te juro Que me moriré Y al que no le gusta Se le dan dos tazas Seguimos activos Yo en salsa Y tú en aceite ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Yo quiero saber En dónde estás, mamita buena Y para dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Solo dime por qué Te fuiste de mi lado Mamacita, y dime Dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Te juro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar, mamá ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Así me lo dijo a mi lado Seguimos ahí Cuando todo ya tiene final Escucha esta Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Por si acaso Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a acostarle a todos Como soy Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado Por matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de clave Me encanta esa salsa Y que llevo en el alma a mi quisqueya ¿Qué lo dice? Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Te perdí en el camino Te perdí en el camino tantas cosas Hoy no estoy apreciando Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Estar enamorado Estar enamorado es lo más lindo Que nuestro señor ha creado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Que murmuren No me importa que murmuren Quiero tenerte a mi lado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Tan tan sencillo Tan sencillo que te ves Con ese vestido de costador ¡Cachimbo! ¡Cachimbo! No hay forma No me caiga atrás Que queda loco Solo conocedores Lo que quieres tú de mí Enamorado Pide lo que te lo doy Enamorado Ponte como loco estoy Enamorado Ya no sé por dónde Enamorado Si tú no estás a mi lado Enamorado Yo me muero de lobo Enamorado Ni yo estoy a ti siempre Enamorado Láramelo, láramelo, láramelo Enamorado Dulce y rico Enamorado Láramelo por tu amor Enamorado Enamorado de ti Oye ahí Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo dice? Te ves igual Te ves igual Hola Qué linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso Cada paso Un respiro Es para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena A veces Me voy de mí Para estar Mira dentro de ti Es como Querer volar A ti llegar Mi vida A ti llegar Cada Cada gota Es una lluvia Dentro de mí Que me ahoga De este amor Solo por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Si supieras Es como estar cubriendo una condena Si supieras Si supieras Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Ahora como estás te ves igual Me gustas de esta manera Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Va a regar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena No hay quien pueda Con este repensión Que lo hicieras Para no sufrir de pena Si tú supieras Mi amor Cuanto te amo Oye ahí Oye ahí Ahí Déjame quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendrías que te para en tu balcón Una noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga De tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco por ti Porque te quiero Te lo juro Pero duro Si te quiero No te quiero Es un instante Diferente Es como un cuento Que te cuento Porque sí Es un laberinto Que quiere entrar Dentro de mí Un laberinto Te lo juro Se lleva a ti Déjame quererte, me va a estar sin te doy, ya es un patín Déjame quererte, no pongas tantas trampas al amor Para comprender que, me bastan cinco noches por favor Otra noche, la sangre en tu piel Otra noche, la sangre en tu piel Otra noche, para conocer la droga de tus besos Otra noche, para discutir Otra noche, para perdonar cinco noches Para estar loco por ti Seguimos activos Si no eres conocedor No pongas este mix Oye ahí, oye ahí Solo conocedores Deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer Pero decían, que la amaba Quería un lugar en las dos dietas Pero la gente jamás, la aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre porque, su cuerpo era como un plabel Perfumado Perfumado Los hombres la llamaban, placer Y le pagaban, por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida enferma Porque era libre, como el viento Pensaba que el amor no reñaba En el castillo de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo que la quisiera Por dentro Deseo no entendía El por qué no se le daba el valor De un ser humano Como a todos Después de andar buscando el amor Al ver que no lo encontró Acabó viviendo En un cabaret Deseo era su nombre Seguimos activos, DJ Choc Su cuerpo era como un plabel Perfumado Los hombres la llamaban, placer Y le pagaban Por tocarle la piel Pensaba que el amor no reñaba En el castillo de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Sueña a ser feliz en su mundo El deseo que ella tiene Ya Imposible será en este mundo Pobre deseo Sueña a ser feliz en su mundo Todos le quieren tocar la piel Y todos quieren que se capullan Pero nadie quiere ser suyo Lamento decirle que tengo que ir Sí Raúl Hasta aquí llegó este mix Espero que lo hayan disfrutado No olvides compartir, comenta Y suscríbete al canal Si JTOL está aquí Pobre deseo Sueña a ser feliz en su mundo No la valoran en Gracias por acompañarme Señores Bye bye Se me cuidan mucho Pobre deseo Sueña a ser feliz en su mundo Despierta que están durmiendo Los tardo en la tatucera Pobre deseo Sueña a ser feliz en su mundo Sueña a ser, sueña a ser Y vive un sueño profundo Pobre deseo Sueña a ser feliz en su mundo Y ya no hay sol En el sueño que ella está Solo hay lluvia Sí, sí Agua Agua Rami Agua